Como Fiscalía nos sentimos satisfechos porque se revocó la resolución en donde se estaba prácticamente imponiendo que se realizaran dos jornadas de trabajo y se contabilizaran dos por semana y se modificó a que solo se realice una por semana y así ella dé cumplimiento a los tres años de prisión que fueron reemplazados por trabajos de utilidad pública. Prácticamente solo era la mitad, se estaba dando una reducción de la pena a la mitad. Sí, Fiscalía solicitó y planteó el incidente por no compartir la resolución emitida por la jueza Quinto de Vigilancia en aquel entonces. Pero lo pudiese hacer dos horas laborales a la semana, si será la misma tarea de utilidad pública que va a cumplir. Sí, porque la ley penitenciaria en el artículo 55 y el Código Penal, también el artículo 55 del Código Penal, establece claramente que se debe de realizar solo una jornada de trabajo y esa se va a tomar una por semana. La ley previamente ya tiene regulada esta situación. ¿Y esa jornada de cuántas horas es? ¿Qué tipo de actividad realizaba ella? Ella está realizando trabajos de utilidad pública en el sentido de dar clases de inglés a los niños de la comunidad del Sonte. ¿Y cuánto es la jornada? ¿La jornada de cuántas horas es la jornada? Se le impuso una jornada de ocho horas diarias. ¿Era por semana? Por semana, sí. ¿Y con la falta del pago? También se discutió eso en la audiencia, ¿verdad? Porque no se ha dado todavía la dación en pago del inmueble, pero ya el juez tuvo a bien librar oficios para que se efectúe la dación en pago y que el inmueble pase a formar parte de las arcas del Estado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!